hola a todas y todos hoy comparto con ustedes una ensalada de remolacha con tomate muy rica nutritiva tengo la lechuga está bien lavada, desinfectada ok Tengo los pepinos, chile, tengo las remolachas. Bueno, para las personas que pueden comer de borracha. El pollo ya lo tengo, tengo frito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Delicioso.